14 Julio, 2018 Miriam Arias a aumentar tamaño de texto al parecer a la también empresaria Andrea Legarreta y a su esposo Eric Rubin les estaba yendo muy bien en los negocios y hace unas semanas abrieron su tercer gimnasio Sin embargo, luego del derrumbe de la fachada del Centro Comercial Arts ocurrido el pasado 12 de julio la apertura del negocio se vio afectada La plaza ubicada al sur de la Ciudad de México, CDMX, se encuentra cerrada en su totalidad debido al percance Para algunos clientes el accidente causó preocupación ya que desconocían si los negocios volverían a abrir sus puertas A respecto Andrea Legarreta y su esposo dijeron a la revista Notas que su local no sufrió daños considerables Lo que se sabe hasta el momento es que la plaza cerrará por algún tiempo por media de seguridad pero que no tardará en recibir nuevamente a sus clientes de manera normal Sería muy adelantado darte una declaración Lo que nosotros sabemos es que la plaza no tiene ningún problema y en unos días más se reabrirá al público www.instagram.com weblink a pesar de que el Centro Comercial Cerro Andrea Legarreta no dejó a la terriba a sus clientes a quienes les dio la opción de ejercitarse en sus otras sucursales Por lo pronto, la gente que iba a nuestro gimnasio está yendo a otras de nuestras sucursales pero ahí seguimos y todo en orden La plaza Arz Pedregal se encuentra en periférico sur a la altura de la vialidad Jardines del Pedregal y se vio afectada por un derrumbe ocurrido cerca de las 11.30 horas Afortunadamente las pérdidas solo son materiales Mira aquí el momento del siniestro, fuente, notas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!